Soy Luis Zárate, nos encontramos esta tarde en Oaxaca, en un espacio que se llama Corazón de Oaxaca. Que está dedicado no solo a hacer exposiciones, hacemos actividades diferentes, todas relacionadas, digamos, desde la danza, cuestiones editoriales, es un espacio abierto a la conversación, digamos. Esa es la idea de Corazón de Oaxaca. Tenemos algunos migrantes de la colección privada de Alejandro Santiago, los tenía en su jardín, no han sido, no son muy conocidos, y algunos murales, vamos a ir presentando de dos en dos toda una secuencia de murales que hizo. Y es muy relevante porque justamente hoy en día estamos viendo de una manera muy cruda, digamos, todos los aspectos, digamos, de la migración, que es un tema o es una acción humana permanente, digamos, no es de hoy, es de asesinatos, es siempre el hombre ha migrado hacia mejores lugares o, en fin, va a vivir de otra forma. Y es muy importante porque Alejandro Santiago fue un joven artista que muy propositivamente generó, digamos, la manera de poner con voz y forma, digamos, a los migrantes. Entonces, sí es muy importante y yo hago una invitación especial a que vengan a conocer estos migrantes de Alejandro Santiago. A mí me ha tocado participar desde el inicio, digamos, de la creación del PROAX, del Patronato para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca. Y entre otras cosas, efectivamente, a mí me tocó la comisión del diseño del jardín de Nuevo Tánico. Como dentro de las grandes batallas que libró PROAX, pues fue esa, lograr que, en lugar de hacer un hotel, se volvió un espacio dedicado a la cultura, de investigación, ampliando el tema de los dominicos, por ejemplo. Y creo que es muy relevante también que los jóvenes empiecen a hacer, a visualizar más eficientemente el tema de la conservación de las especies. Creo que esa es una de las grandes tareas del jardín de Nuevo Tánico. Bueno, yo me fui, me parece que en el año 74, por ahí, sí, en el 74 me quedé 14, 15 años en París. Lo que era muy interesante en esa época es que era un lugar donde concurrían muchos artistas de todos los lugares. Y donde además nadie te pedía nada más que pudieras hablar con tus propias palabras. A mí me dio esa impresión, que era una época donde la exigencia hacia los artistas que llegaban, volviendo un poco al tema de la migración, era que hablaran con sus palabras, que pusieran sus imágenes, sus objetos, sus esculturas, como somos. Pude crear un grupo que se llamó Magia Imagen con artistas de diferentes partes de América Latina. Y fue un grupo donde también una de las características era que poníamos nuestro trabajo a discusión. Ya lo poníamos, proyectábamos imágenes, discutíamos. Cada quien trataba de, no sé si sea correcto decir, explicar lo que hacía, pero eran intentos de, como elaborar ciertas lecturas de nuestro propio trabajo. Al grado que le interesó a Roberto Mata, el gran pintor chileno, que durante mucho tiempo, en el Centro Cultural Mexicano, nos reuníamos con él, este grupo de Magia Imagen, y él mismo propiciaba la discusión, digamos. Él era un gran teórico del arte, muy incisivo, te sacudía, no tenía ninguna complacencia con nada. Entonces, eso te permitía crecer, de alguna manera. Es lo que a mí me tocó. Creo que fue muy importante en la forma, digamos, en que yo me desarrollo. Sí, lo que pasa es que también nosotros no nos dejamos exigir, sino directamente participábamos en la embajada. Si era necesario cambiar un muro de material, pues íbamos y lo hacíamos. O sea, había directores también muy propositivos que estaban buscando la manera de que el arte mexicano pasara por ahí y se viera. Era una época también donde los grandes escritores latinoamericanos iban con mucha frecuencia. No sé si se sigue haciendo hoy en día, pero podías ver a los grandes escritores latinoamericanos. Bueno, el embajador era Carlos Fuentes. En fin, Pitol, Sergio Pitol estuvo allá, que era un tipo muy querido también. y latinoamericanos como Alfredo Braise Chenique. Gentes que nos dedicaban también textos muy accesibles. Bueno, yo trabajé solo en dos talleres, no conozco, no conocía todos, infinidad de talleres. Por el maestro Toledo fui al taller 17 de Heiter, con una técnica altamente sofisticada, digamos. Complicado trabajar ahí, pero sí estuve un tiempo. También hice algunas gráficas, litografías con Bramson, que es un tipazo Bramson. Es curioso, pero yo siempre me fui con mi maleta y nunca la deshice bien en París, porque siempre pensé en regresar. Creo que es una característica de los mexicanos. Nos vamos, pero siempre estamos regresando a casa nuevamente. Eso no quiere decir que no podamos establecer compromisos o hacer cosas en otro lugar, sí podemos. Pero no tenemos esa idea de que sucede mucho con los sudamericanos, por ejemplo. No, los mexicanos en principio regresamos a casa. Yo cuando vuelvo a Oaxaca, bueno, primero, ¿por qué vuelvo a Oaxaca? Porque tengo un hijo, en ese momento era muy pequeño, y había que decidir qué iba a hacer. No nos gustaba mucho la idea de que solo se volviera francés y no tuviéramos la manera, o no podíamos concretar la manera de, en ese momento se planteaba como una identidad más firme. Entonces, por él decidimos regresar, aunque en ese momento teníamos resuelto muchas cosas. En esa Oaxaca fue bastante difícil, sobre todo para él, porque no es lo mismo andar en un autobús perfectamente diseñado y hecho para las personas, y venir aquí y andar en los camiones, estar talados y cargar tus verduras y tus compras en una mochila. Entonces, sí hubo una diferencia muy fuerte, aunque veníamos con regularidad. También, algo que es muy importante decir, creo yo, es que los mexicanos, así como siempre pensamos volver a casa, digamos, siempre estamos hablando nuestra lengua. ¿En qué sentido? No solo en las palabras, sino en la lengua de nuestra cultura. Bueno, nacimos, el maíz no se nos aleja, el frijol no se nos aleja, las tortillas están permanentemente con nosotros. Entonces, esa forma de ver el mundo, pues sí queríamos que la compartiera nuestro hijo. Por eso el regreso. Y, efectivamente, al principio fue complicado, porque también uno se acostumbra a las facilidades. Es cierto, todo está, en un país antiguo, todo está prácticamente resuelto. Hasta para los artistas que llegábamos, era fácil tener un taller, en fin, muchas cosas. Yo creo que sí fue importante volver. Era un momento en que en Oaxaca se podían hacer muchas cosas. Poco a poco fuimos coincidiendo. Efectivamente, yo llegué, antes que llegara Rodolfo Morales, que llegó a los pocos meses, el maestro Toledo, y de ahí fuimos como jalando a otros. Y, con la enorme convocatoria del maestro Toledo, pues pudimos hacer algunas cosas. Yo creo que sí el hecho de poner a Oaxaca como un acento, digamos, importante de la vida cultural de México. Por supuesto que detonó otras cosas, detonó otras cosas que tienen que ver con la economía, con el trabajo, con el desarrollo de la gente. El arte de la comida tiene mucha relevancia, porque fue un tema que, de alguna manera, trataron los pintores guaraqueños. Y empezaron con esas inquietudes. Y también, si abrimos un poco más la mirada, pues podemos ver que Oaxaca es un gran productor de textiles de muy alta calidad. Y así, con la presencia de Toledo y sus instituciones, pues cada día hay mejores poetas, mejores escritores. En realidad, yo creo que es un mundo mejor, por eso no hay que olvidarlo. Yo te podría decir que lo que más me gusta es expresarme en blanco y negro. Podría decirte eso. Porque es muy inmediato y hay más contundencia con los gestos. El material no importa mucho. Ni la técnica importa mucho en pintura. Casi te podría decir que la técnica no tiene que ver con el arte. Realmente son como cosas. Puede ser arte con polvo, con basura, en fin. Que eso se vuelve técnica también. Aparte de blanco y negro, te puedo decir que el material que más uso es el óleo, lo que es un material muy flexible, ¿no? Que se puede manejar de muchas maneras. Circunstancialmente caí en el diseño del jardín etno botánico de Santo Domingo. Y eso me generó una nueva actividad, digamos, por pura necesidad. Me tuve que poner a estudiar, me tuve que meter a ver cómo relacionaba yo la siembra de plantas igual que pareciera un jardín de aquí. ¿No? Retomando todos los jardines populares, retomando los patios, retomando algunas cosas. De tal manera que pudieras decir que es un jardín, pretenciosamente te lo digo, oaxaqueño. ¿No? Por eso hoy en día, a pesar de que tiene poca edad el jardín, pareciera un jardín maduro. Porque, bueno, hicimos algunas locuras. Traen las plantas grandes. Sí, efectivamente muchas piezas se rescataron. Con una sobrevivencia muy alta, realmente hubo pocas pérdidas. Y, en fin, ahí está, ¿no? Yo creo que es muy importante, repitiéndome un poco, es que ahí podemos vernos. Digamos, al tener nuestras plantas a la mano, las plantas de la diversidad natural de Oaxaca, podemos reconocernos en ellas. Todas las plantas que están en el jardín etno botánico, como su nombre lo dice, están relacionadas con las culturas de Oaxaca, desde todos los puntos de vista. Desde espiritual, tintorio, fibras, medicinal, en fin, todo lo que hace la cultura.